Vamos a ver en este módulo cómo presentar los resultados de las hojas de cálculo con las que hemos estado trabajando. Incluirán la presentación preliminar de la hoja, es decir, visualizar la hoja de cálculo tal como se vería impresa, pero en el monitor de nuestro ordenador, o bien lo que es la impresión en papel de lo que es el área de interés de nuestro hoja de cálculo. Bien, nos vamos al Excel y tenemos en la barra general, la barra estándar de herramientas, tenemos un botón que es precisamente la vista preliminar. La vista preliminar y justo a su lado imprimir. Estos son los dos botones que vamos a describir. La vista preliminar, tanto uno como otro, necesitan tener instalada una impresora. En caso de que la tengamos instalada en el ordenador, simplemente nos presentará el resultado. En este caso, nos dice que seleccionemos alguna de las impresoras que están al alcance de esta instalación de este concreto. Nosotros, en nuestro ordenador, normalmente tendremos ya una hoja, tendremos una impresora seleccionada. En este caso, no tenemos nada que imprimir. ¿Por qué? Porque la hoja está en blanco. No hay nada que imprimir, pues luego no hay nada que mostrar. Bien, vemos que al hacer la acción de presentación preliminar, tanto como la de imprimir, el Excel sí que ha hecho algo y es calcular qué es lo que nos cabe en la hoja impresa. Y nos marca la separación de las columnas correspondientes, de la A a la G, nos cabrían en el primer folio. Del mismo modo que si vamos hacia abajo, hasta la fila 55, según la configuración actual de esta hoja de cálculo y la configuración actual de la impresora, por defecto de todo ello, o de la vista preliminar, es lo que nos cabría en la primera hoja. Lógicamente, si nosotros aquí tenemos una serie de datos, dato 1, hasta el dato 20, y tenemos aquí trimestre 1, y aquí tendríamos una serie de datos. Aquí sí, todo relleno, hasta el final. ¿De acuerdo? Bien, tendríamos una serie de datos numéricos, de datos de cualquier tipo, en los cuales tenemos rellena una hoja. Nosotros ahora, esta hoja, queremos saber cómo nos va a quedar impresa. Queremos presentar este resultado que nosotros hemos estado trabajando, lo que nos presentar, pues a otra persona, y lo que tenemos que hacer es, normalmente, la imprimiremos en papel y se la llevaremos. Bien, si nosotros queremos, no estamos muy seguros de cómo se va a ver, pues entonces utilizamos la visión preliminar. Así es como se va a ver. Dentro de la visión preliminar, vemos lo que sería un folio impreso en la impresora, que nosotros tenemos configurada por defecto ahora, y vemos exactamente cómo se nos va a ver. Bien, se nos muestra un icono de una lupa en la cual nosotros podemos ampliar el área de interés. El área de interés es dentro, con la ruedecita, vemos el folio entero cómo se va a ver. Aquí vemos, pues ya las características de impresión. Vemos, efectivamente, si volvemos a darle clic, nos conmuta a ver todo el folio o solamente la parte de interés que nosotros marquemos. Bien, pues entonces vemos cómo se va a ver la hoja de cálculo en la impresora. Lógicamente, si nosotros queremos mejorar la visualización de esta hoja de cálculo, que es todo lo que vamos a ver en este módulo, nos interesa hacerlo antes de imprimirlo en papel. Lógicamente, lo imprimimos en papel solamente al final, cuando ya estemos satisfechos de cómo se visualiza. ¿Y cómo lo imprimiremos en papel? Pues lo mandaremos a través del botón imprimir. Y bueno, estas dos opciones están también en el menú archivo. Tenemos vista preliminar o imprimir. Bien, cuando mandamos a imprimir, la vista preliminar ya hemos visto, imprimir nos dará una visión general de una ventana en la cual podemos seleccionar la impresora que tengamos seleccionada por defecto o cualquiera de las que tenemos al alcance de nuestra instalación de Excel, de nuestro ordenador. Podrían ser impresoras locales o impresoras de red, incluso impresoras lógicas que impriman en archivos, como puede ser el caso este. Y cada una de ellas podemos gestionarle algunas de las propiedades de impresión, por ejemplo, el tamaño del papel, la orientación, el tipo de la calidad con la que la vamos a imprimir, etc. Recordad que hay impresoras que a lo mejor gastan mucha tinta, entonces preferimos primero imprimir con una determinada calidad hasta que estemos ya seguros porque no es necesario imprimir una alta. Después tenemos otros casos que ya queremos una impresión de acabado fotográfico prácticamente y entonces seleccionaremos la que. Esas son características de la impresora que no vamos a entrar en este módulo. Son características de cada una de las impresoras. Bien, sí que es cierto que a lo mejor desde una hoja de cálculo podemos querer imprimir toda la hoja de cálculo o todas las diferentes páginas. También podemos imprimir solamente una selección, un rango. Si nosotros seleccionamos previamente un rango, solamente se nos imprimirá esto. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a seleccionar y seleccionamos, por ejemplo, solamente los cinco primeros datos de los cuadroquimestres, hicimos archivo imprimir, entonces en este caso la selección se referiría a esos cuatro primeros datos. Bien, entre la impresión y la lista preliminar podemos hacer saltos entre uno y otro. Si, por ejemplo, quiero calcular, quiero visualizar, imprimir los veinte datos de solo el primer trimestre, iríamos archivo imprimir, la selección, aceptar nos lo mandaría la impresora, vista previa nos lo manda, nos dice cómo se vería en la impresora. Cuando estuviéramos satisfechos de que esto es efectivamente lo que queremos, podemos mandarlo directamente a imprimir, que en este caso lo imprimir en un archivo, o lo mandaría directamente a la impresora con las características que tuviese. Bien, en lo que es la vista preliminar, entonces, también podríamos mandarlo a la impresora, una vez que hubiéramos satisfecho que esta vista preliminar es precisamente la que queremos, o podríamos introducirnos en algunos de los comandos, configurar márgenes, salta de página, etcétera, que veremos en módulos posteriores.